ahora pues a gente sean todos bienvenidos a un nuevo videíto del canal de chumjo en esta ocasión les traemos wirerow.com y esta es una página donde ustedes pueden ganar dólares paypal y dólares paypal obviamente para comprar joyitos y otras cosas que ustedes quieran a través de internet cómo funciona wirerow muy fácil solamente tienen que estar en facebook ustedes le dan acá facebook pueden logir con su facebook con su gmail o con algún tipo de otro mail lo más rápido es el facebook entonces ustedes van acá y obviamente les va a aparecer una aplicación para aceptar digamos facebook acepta esta aplicación etcétera etcétera siguiente siguiente y pum tienen su cuenta creada yo como ya tengo mi cuenta creada obviamente no me pide nada de eso pero como como ganó los dólares paypal esto es muy fácil obviamente que aquí te dan un cofre cofre que verga por referido ya para decir que si tú alguno de tus amigos se refiere con tu link obviamente también el proceso de creación es rápido porque también es configuró entonces a todos tus amigos de facebook mándale tu referido y que rápidamente se registre por cada referido te dan un cofre ese cofre pueden darte entre diez puntos hasta mil puntos o cien mil puntos ya una vez que ya tienes los puntos suficientes para poder canjear una tarjeta paypal lo que tienes que hacer es ir a rewards reading points ya y como pueden ver acá por diez mil puntos pueden dar 8 dólares por 20 mil puntos 18 dólares por 40 mil puntos 38 dólares y así sucesivamente ustedes pueden ver que acá pueden redimir sus puntos por tarjetas paypal ya en dólares paypal que ustedes pueden ser transferidos a su cuenta esta página es 100% real no es fake para decir que si pagan y pagan porque ya la hemos probado en conjunto con otras personas y si está completamente funcionando paga lo que sí obviamente te vas a demorar un poco con el tema de juntar los de mil puntos porque muchas veces te pueden ser cofres de 10 puntos como cofres de mil puntos entonces tienes que completar los de mil puntos para tener un mínimo y poder de generar estos 8 dólares que sirven de bastante para comprar esos juegos y en puntos hay otras cosas que puedas comprar a través de internet ya súper simple súper rápido el registrarse como ya les dije solamente con el facebook y ya pueden obviamente compartir con todos sus amigos de fibo si tienen no sea unos 300 amigos de fibo ya con eso es suficiente de hecho con 100 yo creo que es suficiente y que todo ser gente con su referido y ya puedan tener sus 100 mil puntos para poder cajear sus 8 dólares paypal y bueno si tienen más amigos quien sabe junten un poquito más y puedan cajer 38 dólares que no está de más bueno chicos eso ha sido el vídeo de wirebrow.com dejaré mi referido abajo si quieres ayudarme regístrate con mi referido ya dale like a este vídeo compártelo en facebook para que todos puedan obtener estos beneficios dale like a mi página en facebook en chunjo y suscríbete a mi canal por favor para seguir compartiendo los vídeos como ya anteriormente dicho estos métodos yo los comparto para todo el mundo pero antes de eso antes de compartirlo yo los pruebo ya porque mucha gente los sube rápidamente empiezas en los vídeos todo pero no los pruebas no tienen pruebas de que realmente funciona entonces por eso yo me demora un poco más prefiero probarlo para que si la gente no pierda su tiempo porque hay muchas páginas que dicen pagar dólares pero realmente no los pagan entonces dejaré también abajo el link para mi cuenta paypal si quieres ayudarme con algún dólar siempre bien recibido así que te dejo mi link de paypal para que me puedas ayudar yo me despido soy chunjo chau 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 ¡Suscríbete!